Ese partido clave en Mar del Plata. Estamos hablando del sudamericano Sub-2099, que después fue a jugar al Mundial de Nigeria y no le fue del todo bien. Señoras y señores, está Central, está el Tomba, está el Canaya, está Godoy Cruz, el Expreso en el gigante Arroyito, que como siempre, luce con muchísimo público, que en algún momento, obviamente, en la previa, se hizo escuchar claramente por todo lo que vive el club. Dice Penel, que rueda el cuero, vestido de locura. Comienza la emoción. Ya están jugando Central, Godoy Cruz. Y viene la pelota del partido, intentando por el medio quedarse con ese balón Acevedo. No podía Nelson. El balón de Montoya. Aquí Blanco. Blanco para Gamba. La tiene Lucas. Aparece Vélez, golpe en el rostro de Vélez. Y cae en el punto penal. Atención, no lo advirtió Penel. Veremos cómo llega la instancia de revisión. Mientras tanto, se pelea la pelota por el círculo. Medio pidiéndola, pero estaba cerquita, va a darita el córner. Queda caído Vélez, todavía en el área. Montoya que la pierde. Y ahora se viene la réplica. Atención, que aparecía Buyaudi pidiéndola por el medio Rodríguez. Se viene el Tomba. Una advertencia para el cuarto árbitro, para el árbitro suplente. Salomón está esperando por el medio, cubre. En esta distancia, Almada, habrá salida para Servio. Y Pirulo Rivarola, que le dice al cuarto árbitro, no la vas a ver a esa. Sí, y Penel, que le dice a los jugadores que paren, que no reanuden. Hay una mano allí de Gianluca Ferrari en la cara de Vélez. Juega nomás. Pelea Ojeda, intenta bajarla, pero no podía en la anterior, Abregó. Atención, va cortada. Y Servio con los puños, no quiere complicaciones. Lo busca el Tomba, va llegando, lo complica Central. Intenta quedar mano a mano, se le abre un poquito, la tiene Lucas. Lucas que prueba, por atrás la pide el Pucby Ferreira. Mira, va Gamba, atrás el pelotazo de Montoya, reclama en mano. Mira, Penel advierte, sigue. Esta es la jugada que le reclamaban a Penel. Él dijo que pegó en el P, después en la mano, cosa que es efectivamente cierta. Pero van a ir al bar, eh. Bar, 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 atención. A ver, ¿qué dice Penel? Dice Penel que sí, señoras, sí, señores. Penel dice que es penal y corresponde al Canalla. Y está Gamba esperando. Y Benítez agarró la pelota del seguidita nomás. Pero viene una pelota por el otro lado también. Bueno, una vez más la acción. Para mí Ortiz está dando vuelta. Y si no hubiese pegado en el pie, la pelota no daba en la mano. Porque el tiro era rastrero, no era elevado. Gamba, por el primero del campeonato va Gamba. ¡Tapa al Ruso, Rodríguez! ¡Tapa al Ruso! Arunciado, remate, señoras y señores. El tiro de esquina que corresponde al Canalla. Esto sigue. Atención con la revisión de la ejecución. La salida para Beliz. Atención que la tiene Cholo. Cholo y al centro. Alcanzá a sacar Ferrari y la tiene Rodríguez. Quedaba viva esa pelota y ese balón. Queda dolorido. El exarquero de Independiente y del Canalla. ¡Viva! ¡Viva! Ahí va Central, cambia la marcha, va hacia delante. Queda dolorido el Ruso. Y quiso hacer el taco. Gamba no pudo conectarla bien. Y creo que en la caída después, cuando intenta volver a tocar la pelota, se encuentra que Rodríguez ya la tiene abrazada. Sesión atrás para Beli. La va a volver a meter al área. ¡Nadie la saca! ¡Nadie la saca! ¡Nadie la intercepta en ataque! Acaba de salvarse Central. No lo puede creer Salomón Rodríguez, por ejemplo. Sí. Estaba atrás de todos Salomón Rodríguez. Creo que nunca pensó que le iba a llegar. Y después, cuando la tuvo cerquita a la altura del pie derecho. Lo pasa a Pierre Barrios. Gamba que la deja para Alpupi. Enganchó y está. ¡Tapa! Rodríguez de mano a mano. Va por un rebote. Que bien que la había enganchado. ¿Cómo pasó ese pique a Pierre Barrios? El Ruso fundamental. Martínez. Gamba. Revuelta esa pelota. La gana Montoya. Se le va a escapar. Habrá balón para el tomba. No. Es para Central. Ya juega rápido. Dos balones en el campo. En una acción de juego, además. En la pantalla de TNT Sports. Penel dice que a partir de ahora. Rueda el cuello vestido de locura. Comienza la emoción. Ya juegan. El canalla y el expreso. Central. Y go del cruz. Martínez. Ya para Jacob. Pedí Ortiz a Ferrari. Que la mande arriba. Intentaba. Pero no podía. Buyaudé. Ponía bien el cuerpo. Jacob. Gamba al área. El cabezazo. Tapa a Rodríguez. Desaparecía Comar en escena. Le dijo Cono. Con la cabeza. Tapadón de Rodríguez. Hasta ahora. Sí. El rey de la milota. Al hora sí. Viene Ferreira y el centro. Arriba saca Buyaudé. Recuperando. Preparan apunte. En almada. Al ladito del palo izquierdo. Que defiende Rodríguez. Esto sigue cero a cero. Se salva el tomba en dos oportunidades. Bueno. Vamos a ver. Central que en el segundo tiempo salió con un poquito más de ímpetu. Gran atajada esta. Del ruso contra el cabezazo de Comar. Que se metía contra el poste. Y en la segunda instancia. La media vuelta de Almada. Y el ruso que estaba cerca en el poste. Lautaro al área. No puede ver. Y le queda. Montoya. Pegó en el travesario del ruso Rodríguez. Lo tuvo el de Machacaica. El de Central no pasa nada. Ya hay otra presencia de Central en el campo de Bode Cruz. Con mucha más gente. Tremendo remate de Montoya. Estaba vencido en esta el ruso. Y un pequeño desvío además. En el hombre de Bode Cruz. Creo que termina siendo decisivo. Para que se salve el arco mendocino. En el área Ferreira. En el área Belis. Se va a sumar Gamba. Va con la clásica. Blanco lindo centro. Rodríguez. La pierde. Rodríguez. 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 A Central le falta el último golpe. Ahora ya acumula mucha gente en ataque. Ya lo desborda por los costados. Curiosamente un equipo que tiene línea de 5. Para evitar ser desbordado por los costados. El barro miró para Belis. Le pica mal. Ferrari. Atención que le queda a Ferreira. Ahí está. Hay un desvío en Ferrari. Se salva el tomba. No la puede reventar Pierre Barrios. Es el momento de Central. Que lo va a buscar a través del tiro de esquina. No lo puede creer Ferreira. Pique no lo favoreció a Belis. Pero le quedó a Ferreira. Ahí está la jugada. Efectivamente. El pique hizo que se pasara a Belis. Sin embargo también se pasó Ferrari en el intento. Almada a medias. Aquí Gamba. Engancha bien el look a falta de Breitenbruch que está amonestado. Y se va a ir. Y se va a doble amarilla. Creo que no llegó a 5 minutos. Expulsado a Néstor Breitenbruch. Ingresó para ordenar la cosa. Mirá. En 5 minutos. Dos amarillas. Y adiós para el hombre de N. Leandro NLM. Entró para Guido de Cruz de Ferreira con 4. Como uno de los hombres interesantes del encuentro. Y va. Benítez atrás para Bonanotte. Bonanotte. La maneja a Bonanotte. No lo baja. No lo baja a Bonanotte. Me parece que es el penal. Atención señora. Sí señores. No lo baja a Bonanotte. Era claro el penal. Se viene Ojeda. Por el medio viene Solito. Atención. Pero pone la punta. En la tiene Brunet. Le queda atrás ese balón. Al medio para Cebedo. Cebedo. Descargaba para Ramírez. La punteaban. Será de Servio. Me parece. Bueno. Me parece. El banco de suplente ni hablar. Resplotó. Y el Piru Rivarola que le está pidiendo que mire la jugada. Sí pero claro. Primero la están mirando. Y segundo. No se detuvo el juego todavía. Benilla. Mirá. Ahí va la jugada. Uy. Pero fue un penalazo de Ramírez. No hace falta Barfer. Pero no. ¿Eh? Mirá. Salvo si quiere tomar algo. Sí. Sí señor. Por eso también el enojo de Rivarola o el pedido. Agarró la pelota a Servio ahí. Mirá. Agarró Servio. Bueno ese es el otro dato. Mientras Penel lo saca. Sí. No solo que agarró la pelota sino que se pone en el punto penal. Dijo acá no me lo saca nadie. Habla con Ferreira. Mientras tanto sucede esto. Chequeo. No creo que no hace falta verla. No. 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 Claro que no. Con una sola vez. Pero aparte Fernández está ahí también. Este. Ferre. Julio Fernández. Sí. Sí. Creo que Penel también estaba bien. Sí. Bien posicionado. Pero mirá la patada que pega Ramírez. A los 17 minutos del primer tiempo. Mirá. Le tapó un penal. Rodríguez Saga. ¿Por qué se tiraría Buonanote si se había sacado de encima la marca? Mirá. Patadón. Posiblemente estuviera tapado. Mirá. Ahora veamos a Penel. En el plano anterior se veía Penel que posiblemente estuviera tapado por la fila de jugadores. Pero la acción. Bueno. Desde la cabina nos impresionó como penal. Sin duda. De entrada. Digo. Hay varias cositas para ver. Nosotros advertimos y ponemos el foco en el chequeo VAR. Claro. Mientras tanto. Servio tomó la pelota. Y no dio lugar. Ni a que le agarre Gamba. Ni a que le agarre Benítez. Que era el otro que había querido patear. Exacto. Mirá. Penel. Observando la posición de él. Fernández está en la misma línea de la acción. Te diría. Debiera estar. Dice Penel. Penal. Penal. Sin duda. Penal para Central. A los 36 minutos. 20. ¿Cuántas cosas pasan en un partido de fútbol? En este hermoso fútbol argentino. Y la pauta es de que el asistente tampoco vio la falta. Servio. Perdón. Va el arquero de Central. Va Servio. Amaga Servio. ¡Gol! 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 Mano a mano con el Ruso Rodríguez. Gaspar lo mete. Gaspar a los 38. Servio sirvió el gol de Central. Y esta victoria es por ahora. Con uno más. Lo gana el Canalla. Lo hizo suarquiero. Gaspar Servio de penal. Bueno. No le rompe nada. Con muchísima calidad lo tiró. Con muchísima calidad lo tiró Servio. Fíjense. Casi con... Soltándola la pelota con el pie derecho. Lo hizo revolcar al Ruso. Y la colocó suavecita al poste derecho. Servio se hizo cargo de la situación. Ya había atajado uno el Ruso contra Gamba. Y ya estáis.